¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo saber el número e-mail y el número de serie en Samsung Galaxy Note 10. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña acerca del teléfono, es la última, y el número de serie aparece aquí y más abajo el número e-mail y los números aparecen también aquí, información de estado, el número de serie está aquí y el número e-mail aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!